Aquí tenemos esta caldera Junker, os voy a explicar cómo funcionan todos los botones que hay aquí, este es el manómetro que indica la presión, está al 1,5, está perfecto, si la tenemos bajita y le queremos dar presión, nos agachamos aquí abajo y esta es la llave, esta negra de aquí, la giramos y vamos siempre controlando el manómetro. Aquí tenemos lo de la calefacción, ahora está en modo verano porque está desactivada y esta es el agua caliente y aquí está activada, como veis está al 3. Cuando llegue el frío, esto lo giramos, lo podemos poner al cuadro y ya tendríamos el modo de la calefacción activado, pero como ahora estamos en verano, pues lo dejamos parado. Este botón de aquí sirve, aunque la caldera ahora mismo está conectada a la corriente, si no quiero que funcione, le doy aquí y se desconecta. Vamos a dar y se pone en funcionamiento. Luego tenemos el botón este del reset. ¿Para qué sirve este botón? Cuando tengamos algún problema, que la caldera marca algún error, lo mantenemos presionado y soltamos. Es la única forma de resetear esta caldera. Vale, va muy bien porque a veces se bloquean por errores, que nada más reseteándolos, luego la caldera puede volver a funcionar otra vez y va muy bien que esté aquí visiblemente. Otros no es tan visible, pero en este caso sí. Vale, y con esto acabamos de explicar lo que es esta caldera junker, la parte de aquí abajo donde tienen los botones y cómo funciona. Espero que os sirva de ayuda en algún momento para activar el modo verano, modo calefacción. Decir también que en el modo de agua esto va al gusto del cliente. Normalmente ahora como estamos en verano se pone más baja de temperatura y cuando llegue el frío pues hay gente que lo pone al máximo, otros al 5. Esto va al gusto, pero la calefacción la pondremos entre el 3,5-4 y al termostato. Le damos la señal. Vale, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros si no lo estáis, es gratis y me ayudáis un montón. Un saludo, hasta el próximo vídeo.